Buenos días, damas y caballeros, estamos con Ángel Hernández, presidente de Zacatecas, un gusto estar aquí, que nos dio esta entrevista justamente para hablar de dos eventos importantes en este domingo, la cochumbre, esta cancha de fútbol, esta gradería y también de una cancha infantil que también tuvimos una excelente final presi, no sé si subiste ahí, porque fue una muy emocionante y agradecerte que estés con nosotros, platícanos de estos par de eventos que tuviste en el año. Claro que sí, gracias por entrar a saludando a todo el público que me ve en este medio tiempo fuera, que necesito ampliamente por su trabajo, ya estuve platicando con mis amigos Raúl y me comenta del proyecto, entonces felicidades y como bien lo comentas, hoy estuvimos inaugurando esta bella sombra para estas gradas, inmediatamente el año pasado en un ventarrón muy muy fuerte, es lo que la novela, lo que el viento se llevó y se nos llevó pues toda la estructura. Afortunadamente, con el recurso que se tiene del municipio, logramos la construcción de la obra, fue mano de obra 100% calerense de una empresa local, a quien la saludo, y también la construcción de la cancha infantil, lo que fue pasto sintético, y esto viene a darle más avance a la unidad deportiva, a algunos deportistas, una vez que venimos a pedirles su confianza, hace ya dos años, nos comentaban que el presidente o candidato que llegaba, pues se comprometía a lo mismo y salían, y buenas tardes. Entonces es correcto, nosotros hemos inaugurado ya dos canchas empastadas, la cancha 4 y la cancha 5, que es la infantil, realizamos la sombra, hicimos también los vestidores y las gradas de la cancha de las mujeres, también se hizo en esta administración, y nos faltan algunas otras acciones, vamos a poner un pato sintético también para, porque dicen los béisbolistas que el béisbol también es de fuerte, así es, vamos a pastar lo que es el diamante, obviamente una cancha de béisbol, pues incluidos los jardines de San Ángel, pero el compromiso es, es tener pasto sintético en el área del diamante, y su respectivo callejón, obviamente también estamos haciendo algunos de los hombres, hablando del básquetbol, estamos echando el abril de Matanora, que es donde se encuentran las canchas, esto nos va a servir, pero nos va a dar las incertezas del tiempo, el sol, pero también vamos a poner al alumbrado ideal y adecuado, para que los jóvenes, este es el deporte de la noche, puedan realizar, este es el estreno de deporte, hablando del ciclismo, estamos construyendo la ciclonía, o la ampliación del acotamiento de la carretera, que va a la Valianza, vamos a continuar, y creemos en Dios este ejercicio, en el 24 podamos, para que puedan acudirlo, o también hacer un proyecto de acción, hay un par de clubes, hay varios, hay cuatro clubes, casi ciclismo de montaña, haciendo recorridos, Sí, y sobre todo cuidando la integridad de los índices, en las mañanas, en las tardes, ya cuando baja el sol es muy transitado, ya no se hace accidentes, ya había una ventana de un ciclista y de esas cosas, entonces lo que estamos haciendo es haciendo la ampliación del tratamiento para que por ahí puedan circular en las bicicletas. Acciones como esta nos habla de la intención, sobre todo el apoyo que he tenido estos dos años con el Ayuntamiento de los Calderenses, formado por las mujeres, a quienes aquí agradezco y envío un fuerte, fuerte saludo.